En la escuela pues sí se dan casos, pero no muy graves ni muchos. Sí tenemos casos como en toda la sociedad, lo que se da, pero tenemos nuestro reglamento interno de escuela y ahí tenemos las sanciones que se dan. El paso que seguimos es que si hay problemas entre algunos niños, platicamos primero con ellos. Luego, si el problema continúa, dejamos nota de lo que hablamos con ellos, platicamos. Y si el problema continúa, se manda a llamar a los papás para que nos ayuden a solucionar los problemas. Entonces platican con los papás, se da un tiempo. Si los niños continúan con los problemas, entonces empiezan las sanciones administrativas, que son suspensiones.